Mi mamá comprando oreos. Má, 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 ¿me compras oreos, por favor? No, 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 te compro estas, que son las más baratas. Mirá, son iguales. No, yo... Son iguales, nada más que cambian la marca. No, oreos, más, yo quiero oreos. No, este está bueno, este está bueno, porque mirá, tiene frutilla, vainilla, chocolate, todos los que vos quieras. No, pero a mí me gustan las oreos. No, estas, te estoy diciendo, andá de dejar allá. Ay, vos siempre compras lo más barato, loco. Cuando vos trabajes, cuando vos trabajes, compras lo que vos quieras, ¿me escuchaste? Así que cerra el orte y vení para acá. No quiero oreos. No te voy a comprar ninguna oreos. Dejá, 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 dejá. Te voy a comprar las dales y déjame romper las pelotas.